Hola invocadores, con este parche llegan ajustes generales para todos los tiradores. Sí, escucharon bien, todos los tiradores, ya que esta posición había estado perdiendo relevancia. Tenemos una cita para conocer el increíble rediseño de las nuevas mecánicas de Bolivar, aspectos del espacio exterior visita a nuestro planeta, y en comunidad les traemos más aportes de talentosos artistas. Este episodio viene con todo, así que vamos a darle. Yo soy Eritra y esto es Actualizando. Ya se había identificado que la posición de tirador necesitaba balance, y por eso en parches pasados hubo varias modificaciones con ese propósito. En esta versión vienen mejoras para todos, con el fin de regresarle su relevancia a lo largo de toda la partida. Para comenzar, todos los tiradores con excepción de 4 que actualmente también se pueden llevar en otros roles, inician la partida con más vida e incrementan la tasa de crecimiento de vida. Y ahora, para abordar a los tiradores que actualmente también pueden llenar otras posiciones, comencemos con Lucian. El Purificador, gracias a su pasiva, ahora inflige el daño completo de un golpe crítico en su segundo ataque en lugar de solo un porcentaje como era antes. Continuamos con Kalista. Ahora su W, al marcar a un enemigo, provoca que el próximo ataque realice más daño porcentual con base en la vida máxima del rival. Las buffs de Vayne y Tristana son sencillos y al grano. En el caso de Vayne, su Q ahora escala con mayor daño de ataque. Por el otro lado, la Artillera Jornul tiene mayor velocidad de ataque. Tenemos un único cambio objeto si lo vamos a platicar en esta sección, porque justo afecta a los tiradores. A Fervor y todas sus mejoras se les incrementa la velocidad de movimiento que otorgan. Cerramos con Kai'Sa. Como ella usualmente no se arma con Fervor, recibe una bonificación extra para que no quede más débil que el resto de los tiradores. Ahora su Q escala con mayor daño de ataque y su definitiva cuenta con más rango. Fuera de los tiradores tenemos solo dos fortalecimientos a campeones y el primero es para Hecarim. Este champ está teniendo varios problemas a la hora de limpiar la jungla y en general no está saliendo bien librado de sus intercambios. A partir de ahora, su Q inflige más daño base y al mismo tiempo también inflige daño extra a los monstruos de la jungla. La pasiva de Feel Sticks no ve funcionado como estaba planeado. Con esta versión, Fidel puede posear como una copia luego de dos segundos en vez de uno. A cambio, al usar sus habilidades en posición de copia, estas automáticamente atemorizan a sus rivales. Además, su W inflige más daño a súbditos para que pueda empujar la línea con más eficiencia en caso de que lo lleven soporte o mid. Y ahora, en debilitaciones a campeones hablemos de dos casos que están dominando por completo los ranks. La estrategia de armar a Graves con ítems de daño de ataque y letalidad es muy popular, ya que vuelve su quita habilidad es tan mortífero que es muy complejo hacerle frente. Ahora se reduce la tasa de crecimiento de daño de ataque en la Q de Graves, lo cual le dará una oportunidad a sus contrincantes de enfrentarlo. Talon viene sufriendo varias debilitaciones desde sus versiones pasadas y nada parece bajar su win rate, principalmente porque tiene las herramientas para empujar la línea con facilidad y poder hacer rotaciones. Con esta versión, su Q ahora cuesta más maná y cura a Talon en menor cantidad. Ya no está sobresaliendo más por el daño que inflige que por su capacidad de proteger aliados. Para bajarle solo un poquito a su capacidad de destrucción, ahora su W inflige menos daño. Syndra hoy en día es un campeón muy fuerte en mid, no solo por el daño que hace, sino por la seguridad con la que puede rechazar emboscadas gracias a su E. Para que ahora Syndra tenga que administrar mejor esta habilidad, con este parche incrementa su enfriamiento. Y ahora, el plato principal de este parche sin duda es el rediseño de Bolivar, que a nivel estético pasó de un osito abrasable a una imponente fiera con ganas de devorar a quien se le ponga enfrente. En cuestión de jugabilidad, no solo tiene más herramientas para perseguir a sus rivales, sino que a nivel global definitivamente aporta más utilidad a su equipo. Gracias a su pasiva, ahora le será más fácil limpiar la jungla, ya que después de 5 acumulaciones, cada ataque básico inflige más daño en área. Si lo ven devorar a los dagárragos como si fueran plato de alitas, ya saben por qué. Otra característica para ser un jungla eficiente es tener buen potencial para realizar emboscadas. El nuevo Bolivar cumple el requisito gracias a su Q, ya que esta habilidad le permite correr más rápido cuando va hacia sus rivales y al golpearlos nos aturde. Y ojo a este pequeño gran detalle, si Bolivar es inmovilizado por un hechizo del rival, su Q se resetea y puede volver a usarla para continuar la persecución. En el departamento de tanques imbajables, Bolivar está destinado a destacar gracias a su W, ya que al tirarla a un objetivo que ya está herido va a poder curarse en grandes cantidades, y si tira su E en un rango que no alcance, la habilidad le otorgará un escudo para resistir más durante las peleas. Lo más importante del nuevo kit del campeón es su ulti. No solo salta a los rivales y los ralentiza, sino que desactiva las torretas enemigas. Así como lo escucharon, la seguridad que nos daba estar abajo de una torreta se esfuma por completo si tenemos a un boli enfrente. En cuanto al armado, gigante cenizo y placa del hombre muerto son objetos esenciales para este campeón, ya que le otorgan las resistencias y daño necesarios para limpiar la jungla y acechar a sus rivales. Si te preguntas por qué tanto avistamiento de OVNIS últimamente, seguro tiene que ver con los nuevos aspectos astro. La primera en visitar nuestro planeta es Poppy, quien en su animación de regreso a base usa su martillo para ayudar a sus amiguitos verdes a regresar a su nave. No es muy cariñosa, pero sin dudas es eficiente. El martillazo que da con su Q despliega en el suelo una carta de navegación estelar y con su W congela los desplazamientos de sus enemigos, marcando el planeta que será su próximo destino. Todos sabemos que Poppy es una Yordle de carácter. Y cuando se le acaba la paciencia, ella gira su martillo para atraer su nave espacial y mandar a sus enemigos a visitar otro planeta. Y para seguir con otro Yordle aventurero, la curiosidad sin límite sanar ahora lo lleva al espacio exterior. Siempre dispuesto a probar cosas nuevas, aún está decidiendo si sus nuevos amiguitos verdes son mejores como snack o como juguetes. Su boomerang de alta tecnología vuela como un destello azul y verde. Cuando decide rebotar sobre la cabeza de sus contrincantes, lo hace dejando destellos de esos mismos colores. Probablemente la exposición con especies alienígenas contagia a Anar con algún tipo de virus espacial, porque ahora cuando la furia lo domina, se transforma en un hambriento monstruo extraterrestre. No importa el tamaño de Anar ni el planeta donde lo encontremos, su apetito siempre es insaciable. Y para terminar esta excursión por el espacio, el que no dudó ni un momento en hacer amistad con los pequeños aliens es Bardo. Este espíritu viajero se hizo tan brother de los hombrecillos verdes que hasta se quiere ir a su planeta, pero parece que esto no sucederá pronto. Bardo es pura buena onda y para curar a sus aliados, deja estos pequeños platillos voladores que serían la delicia de cualquier investigador ovni. Y si se ve en peligro, el amarre cósmico de este espíritu vagabundo ahora es una ráfaga de energía planetaria que dejará a sus enemigos parados un rato. Con su ulti, la energía dorada que desprende ahora se combina con el resplandor verde de los alienígenas que lo acompañan. Con Ritmazo y sus compitas alien, estos tres astronautas van a hacer del espacio exterior un fiestón. Para iniciar con el arte increíble de nuestra comunidad, en esta ocasión queremos empezar con este artista 3D que se ha puesto a la misión de imaginar cómo se verían los objetos de Runaterra usando esta técnica. ¿Qué tal este mortífero hongo? Que seguro ha aparecido en las pesadillas de más de un jugador. Pero para todo mal, hay una solución, así que si un hongazo no quieres pisar, este trinque debes llevar. Con esta ilustración se darán una mejor idea de cómo se verían las pociones que nos salvan de ser la primera sangre. Y siguiendo con objetos de Erly, ¿qué les parece la armadura de tela, la espada larga o el cuerno del guardián? Hay que seguir de cerca el trabajo de esta artista. ¿Qué otros objetos les gustaría ver en 3D? Y ahora, porque sabemos que necesitan campeones chivis en su vida, ¿qué les parecen estos Kindred que se aman como solo ellos saben hacerlo? Y ahí va un buen mencorazona este cuadro de la cinemática de Saja Errakan en una versión más tierna. Invocadores, estamos con el radar activado para ubicar sus trabajos increíbles. Para que podamos disfrutar de su talento, suban su creación con el hashtag Creadores de LOLATAM. Y tema aparte, queremos invitarlos al Mid-Season Streamatón, en donde jugadores, aficionados e invitados especiales se reunirán en línea para recaudar fondos en apoyo a la lucha en contra del COVID-19 en todo el mundo. Podrás disfrutar de más de 48 horas de programación ininterrumpida de todas las regiones. Y si tienes la duda de saber cuál es el mejor rol en LOL, Latinoamérica enfrentará a jugadores de una misma posición para ponerle fin a este debate. Si tu sueño es ver jugar a Leza, Seiya y Cody en un mismo equipo, no te pierdas esta transmisión. Para consultar el calendario completo del evento, vayan a la link en la descripción del video. Esto es todo por ahora, invocadores. Cuéntenos por favor si con estos cambios regresan a ser los acarreadores que solían ser. ¿Y qué tal les va con el nuevo Bolivar? Diviértanse mucho con los nuevos aspectos astro. Estamos al pendiente de todos sus comentarios. Les mando muchos saludos. Yo soy Erita y esto fue Actualizando. ¡Gracias!